¿Qué es la explotación del gas sale? 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 Está permitiendo que estos proyectos estén generando ganancias, por lo que el presupuesto público a través de Pemex está perdiendo recursos en la explotación de aguas profundas. Y en el caso de Chicontepec, pues similar, ya luego expuso un poquito el doctor Ferran de las dificultades que está habiendo para extraer el petróleo y el gas en este yacimiento debido a sus complejidades geológicas. Y bueno, en ese caso la Comisión Nacional de Hidrocarburos señala que ha habido ineficiencias en cuanto a la productividad. En 2010 Pemex calculaba que iba a estar produciendo 265.000 barriles diarios en 2013 y en la realidad en 2013 estaba produciendo 62.000 barriles diarios. Entonces, está muy por debajo de la producción estimada, producción que además se presenta para promover un proyecto y para solicitar los recursos para invertir en él y llevarlo a cabo. Entonces, no está cumpliendo con los objetivos de producción estimados. Y bueno, por su parte la Auditoría Superior de la Federación y también en el caso de Chicontepec que ha señalado que, bueno, que pese a que Pemex gastó en 2011 el 115% de los recursos estimados. Es decir, un 15% por encima de los recursos que había estimado para ese año para el proyecto de Chicontepec. Este proyecto únicamente tenía un avance del 63.9% ese año. Entonces, también no está cumpliendo con las metas de operación el proyecto, pero aún así se le siguen otorgando muchos recursos. Y ahora, pese a la luz de estos resultados, en la reforma de 2013 nos volvieron a insistir en la necesidad de explotar hidrocarburos no convencionales para aumentar la producción de petróleo y gas. Y en este caso, bueno, como ya se ha puesto en una mesa, pues fue el gasel uno de los principales apuestos. También aguas profundas, pero digamos que el gasel fue de las fuertes y las novedosas. Siguiente, por favor. Y bueno, que ya lo explico un poco el doctor Ferrari, pero creo que no está de más debido a que es un tema complejo volver a repetir un poquito que es el gasel o el gas de lutitas y cómo se extrae. Bueno, el gasel no es otra cosa más que gas natural, que se encuentra atrapado en formaciones de lutitas a 3.000 y 5.000 metros de profundidad. En estas formaciones que son, como comentaba el doctor, porosas, pero que tienen muy baja permeabilidad, por lo que no es suficiente con hacer una perforación en el pozo para que el gas o el hidrocarburo salga, sino que es necesario aplicar la tecnología de fracturación y de la única o fracking. Y bueno, en qué consiste esta técnica, si pueden pasar a la siguiente, por favor. Tendremos un esquemita. Bueno, pues aquí podemos ver un pequeño dibujo esquema de cuál es la técnica. Digamos que el gas se encuentra atrapado en lo que es la parte más oscura, marrón, de la parte de abajo, ¿no? Y ahí está el gas, entonces es necesario perforar primero verticalmente un pozo, ¿no? Hasta llegar, hasta alcanzar la profundidad suficiente para alcanzar la roca. Y una vez que se alcanza la roca, es necesario hacer una serie de perforaciones horizontales que permita romper la roca y permita inyectar ahí el agua, junto con químicos y agentes sustentantes, que es el conocido líquido de fracturación que permite romper la roca y con eso la salida del gas y el hidrocarburo. Pero bueno, como precisamente la roca vuelve a tender a acomodarse y a cerrarse de nuevo, es necesario repetir esa fracturación en varias ocasiones, creo que hasta como unas 18 veces, para que siga saliendo el gas, lo que implica nuevas inyecciones de agua, de químicos y de agentes sustentantes en el mismo pozo, ¿no? Un pozo que no usa únicamente, no se fractura únicamente una vez, se fractura varias veces. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, voy a tratar de aterrizar un poquito sobre el gas sale y complementar un poquito lo que ha dicho el doctor Ferra del gas sale en México, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, la utilización de fracturación hidráulica en México se usaba hace más tiempo, ¿no? Pero para la explotación, por ejemplo, en el proyecto de Chicontepec se usaba la fracturación hidráulica, pero en el caso de la explotación del gas sale, esta técnica se ha ido utilizando de manera oficial apenas desde el año 2010 y desde entonces ha habido diversos datos sobre los recursos prospectivos técnicamente recuperables que existen en México. Por un lado, tenemos a la Administración de Información Energética de Estados Unidos, que ha señalado en dos ocasiones dos informes que existen sobre los recursos prospectivos de gas sale en el mundo. En 2011 señaló que México poseía los 681 billones de pies cúbicos, lo que le situaba en la cuarta posición mundial, mientras que en 2013 hace una revaloración y ya señala unos recursos a la baja, que son 545 billones de pies cúbicos y situando a México en la sexta posición. Pemex, por su lado, también ha hecho sus propios estudios y ha señalado incluso que existen recursos por debajo de lo señalado por la Administración de Información Energética, situándolos entre 150 y 456 billones de pies cúbicos, dependiendo de los estudios. Entonces, esto lo que indica básicamente es que existe todavía mucha especulación sobre los recursos que realmente existen en México, no son reservas, son recursos prospectivos, todavía no se sabe cuáles son su viabilidad comercial y como estamos viendo, ni siquiera entre las Pemex y las agencias se ponen de acuerdo e incluso las agencias reajustan sus cálculos año con año. Entonces, todavía no hay claridad si se va a poder explotar y en qué cantidad. La siguiente, por favor. Bueno, como ya ha comentado el doctor Ferrari, los recursos que por ahora se han encontrado, que se piensa que existen en México, por los estudios preliminares que se han hecho, están principalmente en Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y también acá en Chihuahua. Bueno, se divide en seis cuencas geológicas, una de ellas es la provincia geológica de Chihuahua y actualmente Pemex reporta que en Chihuahua aún no se está realizando fracking, todavía no hay pozos de fracturación hidráulica por el momento, está en estudio preliminar. Este es el mismo mapa que puso el doctor y se ve aquí en la parte 6, que es en la zona este del estado, que es donde estaría la presencia de gas, de hidrocarburos, de rutitas en general, pero como se ve en esta gráfica que es de Pemex, está todavía en estudio y no hay por el momento ninguna estimación de los recursos que existen acá en Chihuahua. ¿Se puede pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, esto es una solicitud de información que hicimos a través del IFAI para preguntar cuáles serán los pozos que actualmente están utilizando la fracturación hidráulica para la extracción del gas y los gas de rutitas acá en México y bueno, por el momento no se reporta ninguno en Chihuahua, hay en Tamaulipas, hay en Nuevo León y sobre todo en Coahuila y bueno, pero no hay, o sea, todo está en proceso, ¿no? Pero sí van a venir a realizar la extracción, digo, la exploración también ya contra aquí en Chihuahua. ¿Se puede pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, voy a centrar ahora un poquito más en una parte que ya puso sobre la mesa del doctor, que es la rentabilidad de los proyectos de Basel, en temas de cuánto invierte ese recurso y cuánta producción realmente se logra de ese recurso. Bueno, como les comentaba, tanto los recursos que da la Administración de Información Energética como los que da Pemex, se trata de recursos prospectivos, no se trata de reservas, todavía es necesario invertir recursos y realizar nuevos estudios para, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, en Coahuila, para establecer realmente cuál es la cantidad de recursos que se va a poder explotar comercialmente, y que se va a poder extraer. Y esto es importante porque, bueno, se calcula, ¿no? México, digo, Pemex ha dicho que entre 2012 y 2016 va a invertir 30.000 millones de pesos solo para realizar estudios de prospectividad y exploración de recursos, o sea, no para producir gas, sino solo para evaluar si ese gas que está en el subsuelo se puede extraer y producir. Y esto es muy importante teniendo en cuenta que la industria gasífera en Estados Unidos ha señalado que hasta el 80% de los pozos perforados pueden resultar no rentables, es decir, inviable económicamente, por lo que no hay producción suficiente para hacerlo viable y se cierran, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando que alrededor del 80% de los 30.000 millones que Pemex va a invertir de aquí a 2016 se pueda ir directamente a la basura porque no va a suponer, por lo menos en términos energéticos, una producción energética, que es lo que nos están diciendo del gobierno, ¿no? Que es necesario explotar este tipo de hidrocarburos para hacer frente a la declinación de los convencionales y para poder producir energía. Entonces, eso tampoco está tan claro, si se va a poder, ¿no? Y además, bueno, tenemos alguna información de seis pozos en el caso de México, los seis pozos están en Coahuila, donde vemos que sí esta tendencia de que no están resultando rectables y comercialmente viables también está en México, ¿no? En los pocos pozos que se han perforado. En este caso, de los seis pozos de los que tenemos información, tres han resultado no comerciales, que son emergente uno, montañes uno y nómada, uno, con lo que ya no lo están produciendo. Dos, han resultado no comerciales por no producir condensado. Digamos que el gas viene mezclado con otro tipo de líquido de gas que sirven para la petroquímica, en ese caso podrían ser rentables, pero como no producen condensados, tampoco es rentable, que es percutor uno y arbolero uno. Y uno, que sí ha resultado comercial, pero que presenta muy baja productividad de gas y condensados que usaban a uno. Entonces, de los seis pozos que existen en México, cinco no han resultado comercialmente viables. Entonces, por ahora estamos hasta incluso por encima del promedio. ¿Si pueden pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ¿a qué se debe que no sean comercialmente viables normalmente que haya este gran índice de poca rentabilidad de los proyectos de los pozos de gas? Se debe, por un lado, a los altos costos que están asociados a la complejidad de la técnica que es necesario utilizar, a lo que ha comentado el doctor, ¿no? A todo el transporte que es necesario, todos los camiones que son necesarios movilizar, al uso de químicos, al uso de energía que es necesario también utilizar para poder extraer el gas, para inyectar el agua, etcétera, etcétera. Entonces, en México, un solo pozo está alrededor de los 20 y 25 millones de dólares, que incluso ya está por encima de los altos costos en Estados Unidos, que está entre 3 y 10 millones de dólares. Por otro lado, la alta tasa de declinación de los pozos, que se sitúa entre 29 y 52%, es decir, cuando un pozo viene a producir al año, la producción declina entre un 29 y 52% por justamente la complejidad geológica de la extracción de este gas, por lo que es necesario realizar constantes inversiones de capital y perforar nuevos pozos para mantener la producción de una zona, lo que supone nuevas inversiones de dinero, y en Estados Unidos, de hecho, es necesario solo para mantener la producción perforar 7.000 pozos anuales con un costo de 42.000 millones de dólares. Entonces, sí, es un muchísimo reposo el que es necesario invertir solo para mantener la producción de un pozo. Esto también se da en México, en el caso del Pozo Emergente 1, comenzó produciendo 3 millones de pies cúbicos diarios en febrero de 2011 y tan solo un año después ya solo alcanzaba menos de la mitad, 1.370.000 pies cúbicos diarios. Y por su parte, el Pozo Percutor 1, que igualmente presentó una caída en su producción del 20% solo en los seis primeros meses de operación. Y bueno, también hay una muy baja recuperación del total de recursos que se encuentra en el subsuelo solamente y se puede recuperar entre un 4.7 y un 10%. Es decir, hacemos toda esta operación, invertimos todos estos recursos, pero aún así, el máximo que se va a recuperar del total del hidrocarburo presente es un 10% frente a los convencionales en los que se recuperan un 75 y un 80%. Entonces, estamos usando agua, estamos usando recursos, estamos invirtiendo dinero y aún así no se recupera una gran cantidad del gas. Y bueno, lo que comentaba también el doctor, los bajos precios del gas hacen también inviable y que además van a mantenerse más o menos en esta línea, hacen inviables económicamente los proyectos. En el caso de Estados Unidos, el gas en 2013 estaba a 3.99 dólares los 1.000 piscúbicos y el precio de producción del gas sale, la media, estaba entre 4 y 6 dólares, ¿no? Los 1.000 piscúbicos, con lo que el precio de producción era más elevado que el precio que se podía del hidrocarburo. Y bueno, si pueden pasar a la siguiente, por favor. Bueno, otro de los grandes argumentos que se da para impulsar el gas sale en México es que va a generar una gran derrama económica a nivel local y entre otras cosas la generación de empleo. Este tampoco es un argumento que se sustente según los datos que ha habido en Estados Unidos. En este caso, la creación de empleos directos de la industria petrolera desde 2003 solo ha representado el 0.02% del total de empleos directos del país. Es decir, no es realmente significativo. Y además, los estados en los que se explota el PIB no pueden pedir. Gracias. Gracias.